Ya, 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 ya Si no me la das, me llevo a tu prima Si no me la das, pues a tu vecina Si no me la das, me llevo a tu tía Pero si no me la das, pues a tu abuelita Si no me la das, pues a tu vecina Si no me la das, pues a tu vecina Este viejón, respetuosamente, aquí andamos en la línea del hogar de Sonora. El viejón va llegando de Zuborín Colorado. Vos querés por internet, por radio y televisión, hay sol y viejo. En YouTube próximamente. Hay que arriscar la mañata. ¡Aguan! ¡Bravo! Muy bien. ¡Thank you! Hay lo que gusta de comprarme, niños bonitos. Porque el viejón también está trabajando. Gracias, viejón. Que yo sin la vieja me lo bendiga. Muy bien, tío. Muchas gracias. Yo vengo a divertirlos con todo mi cariño y mi respeto. Es que el viejón no tiene permiso de llevarme a ti, pero seguramente lo va a hacer. Ahí lo esperamos. Gracias.